Buenas a todo el mundo, mi nombre es Ana Esteban Gutiérrez y soy de Tenerife y actualmente estoy trabajando en el Instituto Astrofísico de Canarias. Estoy realizando mi tesis en esa institución, estoy por mi tercer año de estudiante doctorado y la charla para este congreso la titulada Python en el universo de las lentes gravitatorias, cómo estudiar el efecto micro lentes. Obviamente tiene que ver con mi tesis y bueno me gustaría darles un punto de vista un poco diferente de lo que suele ver en este tipo de congresos porque bueno no es común que alguien hable sobre su tesis y cómo ha influenciado Python en su tesis y aquí os he puesto así un gif muy bonito de lo que sería el efecto lente debido a un agujero negro. Pues nada, empezamos. El título de mi tesis es cosmología a partir de micro lentes sin cuáceres y bueno esto sonará a algo fuera de este planeta el título de la tesis pero vamos a ir desglosándolo a ver cómo se puede definir esto mejor. ¿Qué es la cosmología? Pues bueno, la cosmología es el estudio del origen y la evolución del universo. O sea, cómo se originó, qué factores influyeron para que todo evolucionara hasta ahora, ¿no? Llegar hasta ahora. ¿Cuál es la composición de este universo? ¿Por qué está compuesto de ese tipo de materia o de energía? Y en este caso os he puesto pues nada, una imagen muy bonita de los jelly beans, la golosinita esta, representativa, ¿no? El tarro sería como si fuera nuestro universo y los jelly beans de colores son la materia ordinaria, la materia lumínica o la materia bariónica que llamamos nosotros los otros físicos y que representaría todo lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Mientras que las bolitas negras es todo lo que llamamos materia oscura y energía oscura, que son dos cosas completamente diferentes, pero que forman pues el 95% del universo aproximadamente. Solo un 5% es lo que podemos ver a simple vista, ¿no? O sea, las galaxias, las estrellas, el polvo, todo lo que emita luz es lo que consideramos nosotros materia bariónica. ¿Qué es el microlensing? Pues bueno, primero os voy a hablar sobre lo que es el efecto lente gravitatorio, así muy escueto. El efecto lente gravitatorio ocurre, bueno, se define como básicamente cuando la luz es deflectada debido a la gravedad de un objeto, es decir, cuando la luz que proviene de un objeto que está muy lejos de nosotros y en su camino esa luz se cruza con un objeto que tiene mucha gravedad, la luz de ese objeto que está detrás, pues se va a curvar y además la luz va a ser amplificada, es decir, nosotros la vamos a ver como si el objeto que está de fondo estuviera mucho más cerca a nosotros, ¿vale? Eso es, bueno, así como a grosso modo es el efecto lente gravitatoria, esto ya Einstein lo predijo en su teoría de la relatividad y bueno, se descubrió en 1917, si no recuerdo mal, debido a un eclipse de sol, ¿no? Y en fin, el microlensing, o sea, eso es el efecto lente gravitatorio, el microlensing nosotros lo definimos como las pequeñas desviaciones de la luz que sufre debido a microlentes dentro del propio objeto lente, es decir, nuestro objeto de fondo y nuestra lente van a ser galaxias, pueden ser estrellas, pueden ser cúmulos de muchas galaxias, pero si encima a la lente, a lo que está actuando de lente, que puede ser una galaxia, por ejemplo, tenemos en cuenta cada una de las estrellas que hay dentro de esa galaxia y cómo cada una de ellas está influenciando individualmente en la luz que viene del objeto de fondo, a eso lo conocemos como microlensing, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen de lo que serían, lo que nosotros llamamos cáusticas o curvas críticas en las cuales la luz se ve magnificada de forma infinita, o sea, teóricamente, ¿no? O sea, básicamente nos da la forma en la cual la luz ha sido deflectada y la forma en la cual la luz ha sido amplificada, ¿no? O sea, cuanto más cerca de una curva crítica, o si está encima de una curva crítica, mayor va a ser esa magnificación que nos produce la lente. Y luego está lo que nosotros conocemos como cuásares. Bueno, un cuásar no es más que un alien o una galaxia con un agujero negro supermasivo en el centro y es un objeto muy brillante y lo solemos llamar cuásares cuando están muy lejos de nosotros, ¿no? Son objetos que, vuelvo a repetir, consideramos galaxias con agujeros negros en el medio que son muy brillantes y están muy lejos de nosotros, ¿no? Es decir, se formaron muy temprano en el universo, son estructuras que se han formado de forma muy temprana. Y bueno, aquí más o menos lo que os expliqué antes, aquí os he puesto una imagen de Einstein, a la derecha arriba he puesto básicamente cómo quiero que os imaginéis lo que es el espacio-tiempo, es decir, cuanto mayor es la gravedad de un objeto, más va a curvar ese espacio-tiempo y por lo tanto la luz va a verse todavía más deflectada, perdón, o sea, más distorsionada. O se va a ver más atraída, si lo quieren ver de esa forma, por ese objeto, ¿no? De mucha gravedad. O sea, aquí os pongo dos vídeos más o menos esquemáticos de lo que sería el efecto lente gravitatorio. Aquí nosotros estamos en la Tierra y el objeto de fondo, pues como veis, se me olvidó mencionarlo antes, pero no únicamente se ve amplificada la imagen, sino también distorsionada en forma de imágenes múltiples o arcos, ¿vale? O sea, eso es el efecto lente fuerte, lo conocemos nosotros como efecto lente gravitatoria fuerte y es porque se ve a simple vista, ¿no? O sea, la imagen de un objeto deja de ser un objeto puntual y se divide en múltiples imágenes, que pueden ser dos, tres, cuatro, y también en forma de arcos si estamos considerando que la lente es un cúmulo de muchas galaxias, porque los arcos se forman cuando el efecto de la gravedad es muy, muy fuerte, ¿no? Pues bueno, así como introducción, espero que más o menos haya quedado un poco claro, si no, pues me podéis preguntar al final de la charla lo que os apetezca. Y en fin, ¿cuál es la motivación de que yo esté dando una charla aquí? Pues básicamente Python ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de mi carrera, yo estudié física, el grado, luego estudié el máster en astrofísica y ahora estoy haciendo mi tesis. Para mí Python, desde el principio, desde el primer momento, fue el primer lenguaje de programación que nos enseñaron en la carrera y también en el máster. En el máster nos enseñaron otros, como IDLC, pero Python para mí significa versatilidad, o sea, puede servir para muchísimas cosas. Hay una gran facilidad en el lenguaje de Python para mí, comparado con otros lenguajes. Hay lenguajes como Fortran, que son muy similares, pero Fortran para mí es un pelín más engorroso. El aprendizaje de Python, según mi experiencia, es un aprendizaje rápido, bastante rápido para alguien que no ha tocado nunca ningún tipo de lenguaje de programación. Tiene muchos paquetes que se pueden utilizar, no solo NumPy, sino, bueno, NumPy, Mathplotlib, Math, etc. Sino, pues, paquetes específicos, que ahora hablaré un poquitito más sobre ello. Y en mi campo, lo que pongo aquí, tiene un gran abanico de utilidades. O sea, yo he utilizado Python para operaciones más básicas, como plotear distintos resultados, analizar imágenes, extraer información de esas imágenes, los histogramas, calcular las probabilidades de, la distribución de probabilidades de esos histogramas, o también, por ejemplo, estudiar imágenes astronómicas, fotometría, espectroscopía, también he utilizado Python para eso. Pero bueno, no me voy a adelantar. Aquí, pues eso, en esta slide, pues voy a explicar un poco las aplicaciones de Python en mi tesis, ¿no? Aquí os pongo otra vez un esquemita de lo que sería el microlensing, que es algo, o sea, antes os hablé del efecto de lente fuerte, que es básicamente, visualmente, cómo vemos esas imágenes multiplicadas, pero aquí lo que estamos considerando ya son efectos estadísticos de cómo las pequeñas objetos dentro de la lente están distorsionando la imagen. Y eso nosotros lo analizamos con curvas de luz, ¿vale? Que es lo que vemos aquí en este GIF, y lo que vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? O sea, cómo cambia la luz con respecto al tiempo. Mediante análisis de curvas de luz y de distribución de lo que mencioné antes, de las cáusticas en las imágenes, podemos determinar, pues, por ejemplo, el microlensing se utiliza para ver si hay planetas orbitando estrellas. El microlensing en el campo de exoplanetas también se utiliza, no es mi campo, pero que sepáis que tiene como muchas utilidades, ¿vale? Yo en concreto lo utilizo para la cosmología, ¿no? En mi caso lo estudio. El microlensing en cuásares para analizar parámetros de la materia oscura, para ver cómo se mueven las galaxias entre sí, etc. Pero bueno, al meollo, que si no, me voy por las ramas. Los paquetes que más suelo utilizar yo, los más conocidos por todos ustedes, probablemente Numpay, ASIP, Maploliv, y luego hay un paquete específico que nosotros utilizamos que se llama Astropay, que sirve para todos los análisis de imágenes astronómicas, ¿vale? Nosotros los astrofísicos utilizamos un tipo de formato de imagen que se llama .fits, que no es más que un fichero de texto, ¿vale? Una matriz, vamos a llamar una matriz de datos, pero aparte también tiene una cabecera intrínseca con toda la información de, por ejemplo, de dónde sea, o sea, de... Si esas imágenes, por ejemplo, provienen de GTC, de un telescopio que tenemos aquí en La Palma, pues te pone a qué hora se ha tomado la imagen, con qué filtro se ha tomado la imagen, a qué hora de la noche... Toda la información que nosotros necesitamos está puesta en la cabecera. Entonces, nosotros las imágenes FITS las tratamos. Aparte de con esa matriz de información de la imagen, también tenemos una cabecera, ¿no? Y el paquete Astropay nos permite, pues, todo tipo de manejos, ¿no? En ese tipo de imágenes. Con Astropay podemos estudiar también, pues, la fotometría de esas imágenes. En fin, un gran... Lo que mencioné antes, un gran abanico de imágenes. Y, bueno, en mi caso, ¿con qué he hecho yo con Python? Pues, bueno, estos son algunos ejemplos de lo que he conseguido hacer con mi tesis. Como mencionaba antes, las cáusticas. Aquí os pongo un... A ver si se ve. Un vídeo de... Bueno, yo he cogido varios snapshots de estos mapas de magnificación y he hecho una peliculita con ellos, ¿no? Y esto es básicamente... Cada snapshot de estos mapas que estáis viendo aquí es una imagen FITS que nosotros trabajamos, una imagen diferente, ¿no? En mi caso yo hago simulaciones. Esto no son imágenes reales. Pero esto nos sirve para poder comparar con imágenes reales de curvas de luz de sistemas lentes, ¿no? Que normalmente se toman con satélites. Pero lo que yo hago hasta el momento es puramente simulaciones y análisis a partir de computación científica, ¿vale? Y, bueno, a través de esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues si nosotros encima de este mapa dibujamos un track que tiene que ver... O sea, el track este lo definimos a través de... O sea, lo que simboliza ese track es cómo se ha movido la lente con respecto a la fuente, ¿no? O sea, ¿y en qué dirección? Pues nosotros podemos lanzar varios tracks encima de una imagen, como vemos abajo a la izquierda, y obtener histogramas de la imagen. Estos histogramas nos dan las distribuciones de probabilidades de las velocidades de las galaxias, por ejemplo. Parece una cosa un poco... ¿Cómo sacas una cosa de ahí a partir de la otra, no? Pero os aseguro que se puede hacer y que, bueno, dan este tipo de resultados, ¿vale? Pues eso, con Python, aparte de analizar los histogramas, calcular las probabilidades con teorema de Bayes, definiendo, por ejemplo, haciendo convoluciones con la fuente, por ejemplo. Si consideramos un tamaño de la fuente que no es puntual, sino consideramos una gaussiana, por ejemplo, le tenemos que meter un tamaño, pues eso también lo hacemos con paquetes de Python, ¿no? De convolución, y sacamos resultados, ¿no? Arriba a la derecha también pongo otros resultados completamente diferentes. Nosotros estuvimos estudiando a ver si era posible que entre medio de los objetos de las galaxias lentes, como os mencioné antes, las estrellas, ¿no?, que estaban dentro de la galaxia lente, pues si aparte de estrellas y planetas y demás pudiéramos tener agujeros negros primordiales, que son un tipo de agujeros negros a raíz de unas observaciones que... Bueno, observaciones... A raíz de unos resultados que obtuvo el experimento LIGO con ondas gravitacionales, pues se estudiaba la posibilidad de que existieran agujeros negros distintos a los de origen estelar, que se llaman agujeros negros primordiales, y que pudieran componer la materia oscura, ¿no? Porque la materia oscura todavía no se sabe de qué está compuesta. Sabemos que está ahí, sabemos los efectos indirectos que tiene sobre la materia ordinaria, pero no sabemos bien de qué está compuesta la materia oscura. Y bueno, como os pongo aquí, que no sé si lo veréis, y mucho más. O sea, muchas más cosas que pudo realizar con Python en mi día a día, ¿no? En mi tesis. Y bueno, aquí pongo las conclusiones ya, las perspectivas futuras, ¿qué espero de lo que queda en mi tesis? Pues bien, de mi tesis, ya les digo, perdón, me queda un añito y medio, más o menos, yo voy a seguir trabajando con Python. También he tenido, en mi caso mi supervisor trabaja con Fortran, entonces he tenido que revisar códigos en Fortran e incluso traspasarlos a Python para yo trabajar mejor con ellos. Es decir, migración de códigos, es lo que yo estoy haciendo actualmente también. Lo que yo espero es poder seguir analizando datos con Python porque creo que es un lenguaje de programación que podría seguir utilizando más adelante. Y cuando acabe mi tesis, también. Es decir, cuando acabe mi tesis, me queda la etapa postdoctoral en la cual yo voy a tener que probablemente irme a algún sitio en el extranjero y pues seguir trabajando con simulaciones, seguir trabajando o con datos observacionales, ¿no? Entonces aquí os he puesto dos, porque me puse a investigar un poquito, digo, a ver, en mi campo qué opciones hay, ¿no? De lenguaje de programación o qué es lo que más se suele utilizar. Y para mi sorpresa pues vi que Python es el que mayor porcentaje ocupa de los lenguajes de programación en general, en ciencia. Eso, bueno, en las dos imágenes que hay aquí a la izquierda vemos en ciencia en general, son datos recabados en 2019 y vemos que hasta un 87% de los que responden la encuesta utilizan Python en su día a día. Y luego, pues encontré un artículo científico. Nosotros utilizamos bases de datos de artículos que son archive y demás, donde se, es como una una base de datos por así decirlo, de todos los artículos científicos que se van sacando y este fue uno que me llamó mucho la atención, a ver si consigo mover aquí. Muy bien. Pues aquí vemos cómo va variando el porcentaje de los distintos lenguajes de programación según la etapa en la que te encuentres, ¿no? O sea, graduate students que son, pues, los graduados, es decir, nosotros, o sea, o los que acaban de terminar su carrera o los que están haciendo su tesis, luego la etapa postdocs y luego ya los que ya están fijos, ¿no? Los que ya están en universidades. Vemos que Python es el que predomina y DL también está bastante a la orden del día, pero la verdad que me resultó curioso ver que Python no decaía tanto como yo pensaba, ¿no? Porque lo que sí que suelo ver es que mis supervisores y supervisores de otros compañeros pues Python no es lo que más suelen utilizar porque es un lenguaje que no nació tan pronto, ¿no? Entonces ellos, ese tipo de, bueno, ellos, ellas utilizan pues también Fortran, IDL, C++, MATLAB. En mi caso ya les digo Python y un poquito de Fortran, un poquito de otras cosas, pero por lo que veo Python también es un lenguaje que perdura a lo largo de las distintas etapas científicas, de las distintas etapas profesionales en mi carrera. Y nada, poco más. Aquí os pongo una cosa que me hizo muchísimas gracias. Uy, perdón. Aquí. Ay, perdón. En fin, agradecidme. Esto, yo no podía terminar esta charla sin agradecer a la comunidad de Stark Overflow porque gracias a esta comunidad he podido resolver muchos problemas que tenía yo de, bueno, de todo, ¿no? De Python desde que estoy en los inicios de la carrera hasta ahora, ¿no? Porque siempre se me presentan problemas nuevos que tengo que resolver y no todas las cosas las conozco, ¿no? Entonces, pues como pone ahí el dibujito, bueno, el meme, yo preguntando una pregunta estúpida en Stark Overflow y una persona buena dándome una pregunta completamente detallada, ¿no? Es básicamente lo que nos encontramos, ¿no? Y aquí lo que ponía era, pues, decir lo que no podemos vivir aquellos que hacemos computación científica. Y nada, esto es bueno para terminar con un toque de humor esta charla. Espero que nos haya aburrido mucho, que no haya sido muy engorrosa y, bueno, muchas gracias por su atención. Os pongo aquí un smiley que es una imagen tomada real, ¿no? Creo que con el Hubble Space Telescope del efecto, es un ejemplo del efecto lente gravitatoria y casualmente se formó un smiley en esta imagen. Así que nada, espero que os haya gustado y besitos para todo el mundo.